Tal vez antes que nada, yo quisiera comentarles cómo elabore esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Tal vez recuerden que el año pasado, en el Congreso de la SAAP, había titulado en mi presentación, Navegando en aguas inciertas, brújulas para la política exterior argentina. En aquella oportunidad me concentré en distintos fenómenos del escenario internacional y su impacto en la agenda de la política exterior argentina. La idea fundamental que compartí en aquella mesa fue la de mostrar la enorme complejidad que implica definir nuevas brújulas para navegar en un contexto global lleno de cambios e incertidumbres. Hoy nos encontramos un año más tarde en este lugar y vemos que las aguas en realidad son más inciertas que antes. Muchos de los temas que hace un año marcaban nuestras discusiones están empezando a quedar atrás, mientras que otros se aceleraron para hacerse más apremiantes, y otros nuevos emergen con cierta claridad, con cierta nitidez. Este ejercicio de recalibrar algunas de nuestras brújulas de política exterior me llevan ahora a agruparlas como en cinco grandes temáticas que las he preparado y que son la próxima globalización, la transición entre los grandes poderosos, la vigencia de la integración regional, la nueva diplomacia y los nuevos, los desafíos de un mundo global. Abordemos la primera temática, la próxima globalización. Digamos antes que todos estos elementos combinados arman la historia que hoy estamos atravesando y que va a emerger de manera plena en la pospandemia. Esto quiere decir pasado mañana, no dentro de 50 años. Habitamos un sistema internacional que exige una política exterior que sea aguda en sus diagnósticos, que sea firme en sus principios rectores básicos y además que sea flexible en sus instrumentos. Por eso los invito a entrar entonces en la primera temática que tiene que ver con la próxima globalización. Muchos, muchos se han preguntado si la pandemia implicará el fin de la globalización. Un planteo así formulado me parece que sería erróneo básicamente por dos motivos. En primer lugar porque en la historia de la humanidad han habido varias globalizaciones, cada una más profunda y más acelerada en el tiempo que la anterior. Resulta demasiado precipitado augurar el fin de la globalización como idea conceptual. Lo que se está gestando en realidad es una nueva globalización que sostiene aquella esencia de volumen creciente, de mayor rapidez de interacción, pero que cambia en sus dinámicas. ¿Cuáles son sus principales novedades? Primero, esta globalización será renuente. El principal contraste con la etapa que estamos dejando en el proceso es el proceso de reversión de las deslocalizaciones productivas que habían armado una amplia segmentación geográfica de la producción mundial. La pandemia le enseñó a los estados que además de los costos en términos de ventajas comparativas, la economía de un país debe calcularse sobre la base de un cálculo de seguridad. Y según el país del que se trate, se pondrá el énfasis en la seguridad de provisión de materias primas, o en la seguridad de suministro de bienes finales, o en la seguridad de mercado de consumidores, dependerá del país. En segundo lugar, esta globalización será digital y eso la distingue del resto de las globalizaciones. Esta nueva edición ocurrirá en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Y lo hemos comprobado este año. La digitalización está cambiando cómo trabajamos, está cambiando cómo vivimos, está cambiando cómo nos relacionamos. A propósito de ello, la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, definió como prioridad en su centenario la transformación del mundo del trabajo por las nuevas tecnologías y la robotización. Y aquí debemos ser claros. La posición de cada uno en la carrera tecnológica determinará si un país estará entre los países ricos o entre los países pobres, si irá por la senda del desarrollo o por la senda de la dependencia, si estará en la mesa donde se arman las reglas, los rule makers, o estará en la mesa de aquellos que la siguen acatando, los rule takers. En tercer lugar, esta globalización será mucho más regional, mucho menos mundializada, diría. En los últimos 30 años, el mundo se acostumbró a una economía global que funcionaba a una velocidad y eficiencia nunca antes conocidas, gracias a complejas cadenas globales de valor que ocupaban el globo. En 2020, la pandemia de COVID-19 y la incertidumbre del sistema internacional parecen auspiciar la reconstrucción de las cadenas de valor a escala regional, pero la capacidad de lograrlo en el mediano plazo difiere según la región que se examina. Según el consenso entre los especialistas y las propias tendencias registradas por la Organización Mundial de Comercio, con la desmundialización de la economía internacional, la mayor parte del comercio se está dando dentro de tres aglomeraciones, dentro de tres clusters regionales. La fábrica Asia, la fábrica Europa y la fábrica América del Norte. Pero el proceso está vivo, sin ir más lejos, en tan solo dos años se firmaron cuatro acuerdos económicos regionales de gran importancia. El T-MEC en América del Norte, el Tratado de Libre Comercio Africano, el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la Asociación Económica Integral Regional en Asia-Pacífico. En cuarto lugar, esta globalización no será tan unívocamente pautada, establecida por Occidente. Como todos sabemos, los últimos 50 años, en particular los últimos 30, tuvieron la fuerte impronta de las economías desarrolladas de Occidente, en particular de los Estados Unidos. En el terreno económico esto significa que en la globalización que estamos dejando, el capital y el consumo estaban más concentrados en los que podríamos denominar los países del G7 para agruparlos de alguna manera. En adelante, la parálisis de la Organización Mundial de Comercio contrasta, pero contrasta fieramente con nuevas plataformas que emergen, como por ejemplo el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Ahora el capital y el consumo también del sur global tendrán más peso. Es decir, rompemos aquella noción de que era un asunto básicamente coordinado y liderado por los llamados países del G7. Y ese viraje también se expresa en el plano ideológico. La globalización que estamos dejando atrás se expresa en los proyectos de democratización y en el cosmopolitismo del orden internacional liberal. Por el contrario, en la próxima globalización, la posibilidad de la autocratización y el choque cultural serán más factibles. Todo parece indicarlo. Quinto, está en debate la capacidad inclusiva de esta globalización, la capacidad inclusiva. La anterior ya había sido una novedad por su escala verdaderamente planetaria y con miles de millones de personas involucradas. En esta nueva etapa puede en potencia alcanzar a todos los seres humanos que habitamos este planeta, pero también puede ser una nueva globalización que excluya a franjas importantes de las sociedades en desarrollo, resultando en una economía global a dos velocidades. Aquí la pregunta fundamental para tener presente es ¿Hasta qué punto es dable una fase superior de prosperidad global con altísimos niveles de concentración de la riqueza? Y dejo la pregunta abierta. Pasemos a la segunda de las temáticas que quería abordar. La transición entre los grandes poderes. En un contexto de creciente multipolaridad, desde hace por lo menos una década, buena parte de la discusión de las relaciones internacionales ha tratado de dar respuesta a la pregunta de ¿quién está a cargo? ¿Está a cargo el G20? ¿Está a cargo el G2? ¿Está a cargo el G7? ¿Está a cargo el G8? ¿Está a cargo el G0? ¿Está a cargo el G193? Pero, en definitiva, lo que ocurra en dos actores estatales será de gran impacto para el resto del globo. Y estoy hablando de Estados Unidos y China. Las derivaciones de la pandemia han hecho recrudecer las tensiones preexistentes entre Washington y Beijing con riesgo de afectar seriamente la estabilidad global. Ahora bien, pregunta. ¿Qué mundo va a recibir el presidente electo Joe Biden en 2021? Esto es el 20 de enero que viene. Respuesta. Desorden multipolar. Brotes aislacionistas. Comercio regionalizado. Fragilidad del sistema multilateral. Y todo eso va a seguir ahí luego del relevo de la Casa Blanca, luego del 20 de enero. Ahora, con una nueva administración, quizás sobrevenga otra estrategia diplomática en la Casa Blanca, que sea más clásica, que sea más conciliadora, que tenga más que ver con una administración del nuevo signo político que va a gobernar. Pero desde nuestra región no debemos olvidar que Washington tiene intereses permanentes y su pérdida de hegemonía relativa continuará motorizando las grandes decisiones de la administración Biden también. Por cierto, Estados Unidos sigue debatiendo íntimamente cómo quiere relacionarse con el mundo, considerando que las dos opciones que tiene por delante, abrirse y cooperar o cerrarse y confrontar, ambas implican costos y cambios y no aseguran mantener la antigua primacía global. Es que en Estados Unidos hay dos realidades. Hay un Estados Unidos del interior y otro de las costas y las grandes urbes. Ambos pujan por imponer su cosmovisión y cultura frente a grandes asuntos como la inmigración y el comercio, que tienen impacto doméstico, cierto, pero que reconocen sus raíces internacionales. Es una escisión de dos mundos que están hoy menos integrados, que están hoy más enfrentados. En el siglo XXI esta nueva tensión entre dos modelos nos recuerda aquella otra que dividió a este país al norte del sur. Y del mismo modo que la resolución de aquella pautó el ascenso de los Estados Unidos como superpotencia, esta va a determinar en qué medida se mantendrá Estados Unidos como tal. Por otro lado, la China de Xi Jinping está dando señales de un giro asertivo en su política exterior. El gigante asiático prioriza mantener su ascenso con estabilidad, tanto en su casa como en su área de influencia, como en su vecindario. China ha cumplido exitosamente los objetivos previstos para sus anteriores etapas de desarrollo. En términos generales, China es hoy, citándolo textual, la decisión del Partido Comunista Chino, una sociedad modestamente acomodada. El Partido Comunista Chino celebró en octubre su sesión plenaria en la que revisó el estado del país luego del impacto del COVID-19. Y se aprobó el esbozo del decimocuarto plan quinquenal para los años 2021-2025. Para ello, el modelo de doble circulación es la nueva estrategia de las autoridades chinas. En pocas palabras, los flujos del modelo implican el fortalecimiento mutuo de los mercados nacionales e internacionales para estimular pautas de consumo sostenibles y a largo plazo y para protegerse contra las conmociones externas y la inestabilidad del medio ambiente mundial. El objetivo a largo plazo de China para 2035 consiste en duplicar su Producto Bruto Interno para alcanzar a los países desarrollados en términos per cápita. Ahora, para seguir avanzando, China se ve en la necesidad de proyectarse hacia afuera como un jugador permanente, intentando no generar demasiadas reservas por parte del resto de los actores del resto de los jugadores. En 2020, la opinión pública mundial registró por fin el creciente perfil de China en los asuntos internacionales y su papel fundamental en la cadena de suministro mundial. En este marco, el progreso de la iniciativa de la franja y de la ruta ha avanzado este año a pesar de los vientos en contra impulsados por el coronavirus. La transición de poder entre Estados Unidos y China se expresará en múltiples tableros, pero los cinco más importantes son la modernización militar, la guerra comercial, la carrera tecnológica como por ejemplo la arquitectura 5G, el desarrollo espacial y la puja por la provisión de materias primas, en particular las tierras raras. La relación entre Washington y Beijing es el vínculo bilateral más importante del planeta hoy. No debemos olvidar que esta transición de poder ocurre además dentro de una transformación mucho más amplia del sistema internacional, donde el eje de población, influencia, mercado y datos se corre del Atlántico al Indo-Pacífico. Para pensar. Tercero, la urgencia de la integración regional. Pensemos en América Latina. Hoy nuestra región necesita volver a pensarse, volver a pensarse, pero ya no en función de estrechas coincidencias ideológicas, no ya procurando estar todos en la misma sintonía. ¿Y saben por qué? Porque a América Latina le pasa como a la Europa de posguerra. América Latina debe encontrar su propio carbón y acero. Debe encontrar esos intereses comunes, permanentes, de realización posible, que le den un rumbo sostenido para sortear los obstáculos mayores que propone el siglo XXI. Solo sobre intereses permanentes, América Latina podrá construir una integración duradera en la cual pueda acentuar afinidades y procesar diferencias. Ahora bien, ¿qué intereses comunes podemos identificar en nuestra región? Primero, proteger nuestros recursos naturales, tanto en términos económicos como ambientales. Segundo, ganar autonomía sin alineamientos rígidos para evitar caer en el falso dilema de elección entre Estados Unidos o China. Tercero, afianzar una zona de paz desnuclearizada y sumar esfuerzos contra las amenazas transnacionales, junto. Cuarto, fortalecer el comercio intrarregional y revertir esta preocupante reprimarización de las economías regionales, de la región. Y cinco, reducir la desigualdad. El gran denominador común detrás del malestar general de nuestra región. Con economías primarizadas, deudas inestables, poca integración económica regional, mucha desigualdad social. La región necesita estar más unida que nunca y aunar posiciones. En un sistema internacional cargado de incertidumbres y que promete magros escenarios económicos en el corto plazo, tomar cursos de acción rígidos o limitarse a los consensos entre minorías serían errores fatales. Ante la enorme distribución de poder global, ningún movimiento nacional será suficiente si se ejecuta de manera aislada. O dicho más claramente, no hay lugar para la Argentina si la Argentina se presenta sola en el contexto internacional. Con el regionalismo, países con distintos contextos nacionales pueden trabajar para afianzar sus lealtades, sus expectativas y sus proyectos políticos esta vez orientados hacia instituciones que representen un futuro mejor. Los escépticos sostienen que integrarse siempre supone perder soberanía. Esta discusión ya se dio al momento de gestar, al momento de poner en marcha la Unión Europea. Y los europeos confirmaron que integrarse puede implicar, y de hecho implica en esa realidad, también ganar autonomía. En el mundo pospandemia debemos intentar transitar hacia una autonomía líquida en términos de Esteban Actis. O autonomía relacional, según Russell y Tocatlán. La cual supone proactividad y flexibilidad. En el siglo XXI caducará la autonomía pensada en términos de autosuficiencia y unilateralismo. Cuarto de los temas, la nueva diplomacia. En los últimos 30 años la diplomacia cambió mucho. En la posguerra fría una nueva diplomacia se fue desplegando y acomodando a la cambiante realidad de modo tal que se exigen ahora muchos otros factores en la ecuación. Consideremos la importancia de la diplomacia cultural. Consideremos las distintas formas de diplomacia pública con el involucramiento de actores no estatales. Consideremos la paradiplomacia, es decir, aquella practicada por actores subnacionales como las provincias o directamente como las ciudades. Consideremos la diplomacia de la imagen, el Nation Branding, la designación de personalidades destacadas como embajadores nacionales que cumplen un rol. O la explotación de una marca país que se está usando de modo creciente. En particular a mí me llama mucho la atención el nuevo paradigma de la tecplomacia. Ocurre que la velocidad de las tecnologías emergentes y la influencia masiva de las empresas tecnológicas multinacionales desafían las estructuras tradicionales de los gobiernos y los servicios diplomáticos en todo el mundo. Y vemos cómo los estados actualizan sus cancillerías y nombran embajadores tecnológicos en una carrera contra el tiempo para evitar caer en una suerte de déficit diplomático, ya mejor no. Es la realidad la que se va imponiendo y va imponiendo sus formas a partir de estas renovadas demandas que hace sobre los cuerpos estables. Yo estoy seguro de que dentro de 10 años las embajadas tendrán un aspecto muy diferente al actual. Por eso considero que la ductilidad diplomática es esencial en la nueva normalidad. Pasemos al cuarto punto, al quinto punto, los desafíos de un mundo global local. Para eso me gustaría delinear las principales transformaciones sociales y ambientales que suponen un desafío para nuestra política exterior. Son cambios profundos que se están gestando adentro de los estados y difundiendo a través de sus porosas fronteras. Destaco cuatro cuestiones que pondrán a prueba a la gobernanza global en los años por venir. El retroceso de las democracias, la explosión de las ciudades, la emergencia energética y climática y la geopolítica de los datos. En primer lugar, el retroceso de las democracias. Pocos ponen en duda hoy la crisis de la democracia liberal en el mundo. Pensemos que menos de 30 años atrás, después de que Fukuyama y otros declararan el dominio eterno de la democracia liberal, se manifiesta hoy lo que podría ser denominado como una tercera ola de autocratización. En esta ola, la disminución gradual de los atributos del régimen democrático afecta principalmente a las democracias y lo hace con pequeños retrocesos graduales bajo una fachada legal. El país de que se trate sigue cumpliendo la liturgia democrática del voto. Sin embargo, sus instituciones empiezan a mostrar debilidades e incapacidades de respuesta como las que mostraba en otro lugar. En segundo lugar, las ciudades. La pandemia de COVID-19 llegó a un mundo urbanizado como nunca. El crecimiento de las grandes ciudades y con urbanos en el mundo desarrollado, pero sobre todo en el sur global, supondrá un gran desafío para los estados y los gobiernos locales hacia el año 2050, que insisto, es pasado mañana. El diagnóstico es claro. Las metrópolis del futuro pueden ser una tremenda fuerte de dinamismo y crecimiento, pero si no se planifican o si se gestionan mal, pueden llegar a ser espacios abarrotados, desconectados, costosos. A esto el Banco Mundial se refirió como los demonios de la densidad. El exalcalde de Denver, Wellington Webb, alguna vez dijo, el siglo XIX fue el siglo de los imperios. El siglo XX fue un siglo de estados-nación. El siglo XXI será un siglo de ciudades. En tercer lugar, mencioné la emergencia energética y climática. Hoy, todos los países reconocen como un interés estratégico asegurar un suministro energético potente y confiable. En el plano internacional, esto mismo llevó a intensas pujas geopolíticas por el control de la producción y la producción de fuentes de energía. Nuestros planes de desarrollo en esta tercera década del siglo XXI ya no pueden disociar el crecimiento equitativo de la sustentabilidad. Ya no es posible. Para lograr nuestras metas regionales, será necesario invertir en sectores claves, como por ejemplo, movilidad y energías renovables. Áreas que permitan bajar importaciones, crear empleos y disminuir nuestra huella ambiental. En cuarto lugar, la geopolítica de los datos. ¿Por qué los datos son ahora tan poderosos cuando hasta hace poco eran esencialmente solo un espejo para la sociedad? Hoy sabemos que a medida que las personas producen datos, también están produciendo una huella digital de sí mismas. La información del mundo digital es extremadamente valiosa. Es un recurso. Y como todo recurso, es finito. Los países, incluso sin quererlo, lo exportan e importan. En este sentido, Argentina no puede seguir exportando sus datos sin control ni aprovechamiento local. La geopolítica de los datos trata de los individuos y las elecciones que ellos hacen todos los días en el mundo virtual. Y eso está rastreado, recogido y analizado por poderosos algoritmos. Esa información se traduce en patrones de consumo, patrones de delito, patrones de preferencias políticas y hasta se resuma en discursos culturales. Termino. Argentina tiene delante de sí el desafío histórico de diseñar una política exterior que sea más integral, más transparente, menos volátil y mejor, más regional y mejor actualizada ante los desafíos del siglo XXI. La política exterior como política pública que es, constituye la mejor herramienta para encauzar las posibilidades del exterior y para mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Necesitamos problematizar, diseñar y consensuar una política exterior que le permita a nuestro país navegar en aguas que se presentan más inciertas que nunca. Muchas gracias. Un meals digitalajo